Hola a todos, espero que estén muy bien, muchas gracias por estar de vuelta y bienvenida si eres nuevo a mi canal. No puedo creer que ya es marzo, tú sabes lo que eso significa, planazos del mes, noticiones del mes, así que vamos a empezar. El primer notición que te traigo el día de hoy va a estar súper bien para el clima de primavera, para el clima de verano y es que Bicimad estará completamente gratis, sí, escuchaste bien, completamente gratis del 7 de marzo hasta el 31 de julio. Prácticamente casi cuatro meses, gratuito por completo. Si ya eres usuario, pues qué mejor aún, ya no vas a tener que pagar nada y si no y quieres probarlo, simplemente tienes que acercarte a una de estas maquinitas que están junto a las bicis, donde bueno, las sacas. Y en las maquinitas viene súper bien explicado qué tienes que hacer para sacar tu tarjeta y cómo la tienes que utilizar y ya está, todas las bicis de Madrid a tu disponibilidad, todas las bicis de Bicimad, por supuesto. Pero además como yo lo pienso es, si quieres trasladarte del templo de Devod al retiro y hace un día precioso, qué mejor forma de hacerlo más que en bicicleta. Ahora, el 8 de marzo, el famoso 8M, tenemos la manifestación anual en favor a las mujeres, en favor a la igualdad, es la marcha feminista. La convocatoria es a las 7 de la noche, el 8 de marzo, que cae en miércoles, y van a salir desde Atocha, van a caminar por todas las Ibeles hasta llegar a Plaza de España. Por supuesto que en muchos otros lugares ocurren como pequeñas manifestaciones, pero la principal será esta, donde todas iremos marchando. En México también sucede el 8M, toda la ciudad se pinta de morado junto con las bellas jacarandas, que son unos árboles que florecen en marzo. Te voy hablando de árboles que florecen, ahorita te cuento un poco más sobre ello. Pero es una forma de alzar la voz y luchar por la igualdad. No te puedes perder ir a Quinta de los Molinos. Está ubicada más o menos, como te diría, como que al norte y al este de Madrid. La línea de metro que te lleva aquí es la 5, que es la color verde clarito, y el metro en el que te tienes que bajar es Suances. En Quinta de los Molinos tenemos todos estos almendros, uno tras otro, uno tras otro, que florecen, y la época en la que florecen con más abundancia es en marzo. Es completamente gratis entrar a la Quinta, así que no lo pienses más. El clima ya va a mejorar, de verdad espero que ya mejore. Quieres hacer un picnic un sábado, domingo o entre semana, y en lugar de irte al Retiro o al Parque del Oeste, vete a la Quinta de los Molinos a ver estos hermosos cerezos florecer, y seguramente que te podrás tomar algunas fotos muy cool por ahí. Ahora, la siguiente notición está relacionado con nuestro museo favorito, el Prado. En realidad no sé si es mi museo favorito, pero sí es al que más voy, el que más frecuento, y la noticia es que va a abrir en las noches el primer sábado de cada mes, completamente gratuito, y empezamos el día de hoy, el sábado 4 de marzo. Seguramente si estás viendo esto a las 3 de la tarde y estás en Madrid, alcances a ir, pero si no te puedes esperar al siguiente mes, que sería en abril. Y no, esto lamentablemente no va a durar toda la vida, por lo menos han dicho ahora que es desde marzo hasta agosto, ojalá lo extiendan. Y sí, los sábados el Prado tiene un horario gratuito, que normalmente es de 6 a 8. Bueno, todos los días su horario gratuito es de 6 a 8. Pero esta vez, el primer sábado de cada mes, lo extenderán de las 8 y media hasta las 11 y media. Además, además es una experiencia un poco diferente, así imagínate tú a las 10 de la noche estás adentro del Prado. La idea es que van a ir abriendo diferentes salas, las cuales uno va a poder visitar. Y me voy a ir a dar una vuelta este sábado, pero no puedes comprar las entradas con antelación. Simplemente el plan creo que es llegar, tal vez hacer fila. Más bien, el cupo es limitado, entonces tú haces la fila hasta que se llene el número de personas que pueden estar adentro. Pero me parece un plan bastante interesante. Yo de hecho este sábado igual voy ahí por ahí de las 9 y después me voy al barrio de las letras. No se te olvide checar mi video que hice sobre este barrio, te lo dejo por aquí arriba y en la caja de descripción. Pero bueno, no sé, me parece una iniciativa y una propuesta bastante interesante y es algo que a lo mejor a ti te interesa. Ya que estamos hablando del Prado, te cuento rápidamente de la nueva exposición de Guido Reni. Este maestro boloñés del siglo XVI y la exposición va todo sobre su obra, sobre su influencia en otros como Caravaggio, Tiziano, Murillo, etc. Y como es el Prado, juntaron más de 100 obras que están por toda Europa y la vas a poder ver en esta exposición. Se me hace un plan buenísimo porque la verdad es que estas exposiciones no decepcionan, ya que si ya entraste al Prado y viste la exposición general, puedes entrarte a esta y enterarte de un nuevo artista que tal vez no conocías. Hablando de grandes maestros, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando reúne más de 30 pinturas de Picasso en su periodo azul. Ese periodo que tal vez no es tan conocido, no es tan popular, no es ese Picasso cubista que nos imaginamos cuando escuchamos la palabra Picasso. Pero lo único, lo diferente de estas pinturas es que precisamente su periodo azul y estas obras fueron realizadas mientras Picasso vivía en Madrid. Entonces, qué padre, qué increíble, qué bonito que alguien haya juntado todas estas obras y nos las traiga aquí mismo, en Madrid. Ahora también tenemos una exposición bastante interesante y diferente. Esta en Sala Canal Isabel II, Fotoperiodismo de la Moda en Madrid entre los años 1960 y 1970. Bueno, 1962 y 1972. Esta exposición está montada por Joana Viernes y me parece una propuesta interesante, ya que es fotografía y puedes ir a ver todos estos retratos de personas en la calle en los años 60 en Madrid. Por lo menos alguien que viene de México, que a lo mejor mi mamá tenía vestidos de los 60, pero su moda a lo mejor un poco influenciada por América, por Estados Unidos. Me imagino cómo de diferente ha de ser aquí en Europa, no sé, la moda hace 60 años. Bastante interesante. Ahora, que si eres fan de David Bowie, no te puedes perder esta exposición por el famoso fotógrafo Brian Duffy. Alguien que realizó, juntó y coleccionó, le tomó las fotos a Bowie durante 10 años y nos la trae a Madrid en toda esta exposición muy bella realizada en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Este planazo lo encontré en Fever, como te contaba en mi video anterior de planes en Madrid, edición febrero. En Fever tienen muchísimos eventos, muchísimos planes. Primero que nada, te dejo por aquí el video de planes en febrero, porque muchos de ellos van a seguir en pie, van a seguir ocurriendo. Te voy a dejar en la caja de descripción la página de Fever, donde podrás encontrar eventos a la luz de las velas, como conciertos, cabaret, cenas oscuras, es decir, sin tú poder ver nada y eventos magníficos como este. Como tú sabes, en estos videos trato de apoyar la artesanía española, europea y de muchos lados, especialmente en mercadillos. Y en esta ocasión te quiero contar sobre el mercadillo del gato, que va a suceder en el Westin Palace, el Hotel Westin Palace, del 16 al 20 de marzo. Así que apúntatelo en tu calendario. ¿Y qué tendremos aquí? No solamente habrá diferentes puestitos con artesanías, moda, joyería, pinturas, arte y mucho más, pero también tendremos una zona gastronómica, así que date una vuelta el fin de semana, antes de ir a comer o después de ir a comer, me parece un plan súper lindo. Hablando de mercadillos, bueno, no tanto un mercadillo más una feria, la Feria Esotérica de Madrid. Se va a llevar a cabo en Chamartín, el acceso es completamente gratuito y estará del 3 al 12 de marzo. Me encanta que siendo una ciudad tan grande, tengamos este tipo de ferias, este tipo de convenciones, de exposiciones, como la que te contaba de Japón el mes pasado, porque, no sé, es parte de la diversidad. Y bueno, en esta Feria Esotérica tendrás puestitos donde podrás comprar minerales, inciensos, amuletos, seguramente habrá personas leyendo el tarot, por ejemplo, y también habrá creo que talleres, conferencias y un poquito de todo. Así que tal vez esto te parezca algo interesante. Cuéntame en los comentarios si es así y cuéntame en los comentarios cuál de estos planes es el que más te llamó la atención cuál seguramente vas a ir sí o sí este mes de marzo o en los siguientes meses. Recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este video. No tienes una idea cómo me ayudas a mí, le ayudas a YouTube diciéndole que te gusta mi contenido y que quieres que más ojitos lo vean. Te dejo por aquí una lista de reproducción donde te cuento todo sobre diferentes mercados que valen muchísimo la pena visitar aquí en Madrid. Y por acá mi última ruta de tapas, muy cerquita de Plaza Mayor. Y nada, nos vemos en la próxima. Un beso.